Ah, las mujeres tienen cada idea. Taisen. ¿Qué elegante estás? Siempre estás elegante. Como el anuncio del hombre de Times Square. El hombre de las camisas elegantes. Ella le había dicho a Gatsby que lo amaba. Y Tom lo había visto. Vamos a la ciudad. Me parece perfecto. Es una muy buena idea. Henry, que lleven el auto a la entrada. La señora Buchanan quiere ir a la ciudad. Así nada más, no puedo terminar mi cigarrillo.